Mi nombre es Juan Manuel Cortés, mi edad es 41 años, mi nacionalidad es colombiana, vivo en Venezuela desde que tengo 9 años y mi ocupación es entrenador. Mi nombre es Moisés Cuellar, tengo 23 años de edad, soy venezolano, actualmente estudio la carrera de comunicación social en la Universidad de Santa María y soy preparador físico, en este caso tengo una venta de productos anabólicos y quemadores de grasa. Estoy en contra del uso de esteroides porque realmente le han dado otro valor o han desvirtuado el uso de los esteroides, a falta de información y se quieren fijar de muchos atletas de alto rendimiento que si nos vamos a la realidad, si usan los esteroides porque si tienen efectos por lo menos favorables a nivel de lo que es el rendimiento, pero no tomamos en cuenta todos los efectos colaterales que eso acarrea. Sí, estoy de acuerdo del uso de los esteroides, pienso que si se utilizan adecuadamente y cumplen con su función, pues garantizarán a la persona que los esté utilizando un buen rendimiento físico, podrán obtener mayor masa muscular y si se cuidan y suministran adecuadamente el uso de los esteroides, pues creo que no deberían de tener ningún tipo de complicación. Las consecuencias pudieran ser innumerables, puesto que atacan muchísimos órganos del cuerpo y la gente, en la mayoría de los casos, no tiene conocimiento de esto, puesto que el esteroide como una droga más maneja y genera adicción en algunas personas que pudieran ser un poco más agresivas, pudiera convertirlos hasta en asesinos y las personas no tienen conocimiento de qué es lo que están haciendo, cuándo o qué puede ocurrir cuando están usando este tipo de sustancias. Las consecuencias del uso de esteroides sin supervisión médica, pues son varias, son muchas. En este caso, si utilizas esteroides anabólicos con un tiempo aproximado del que deberías de utilizarlo, pues vas a empezar a sufrir consecuencias, consecuencias como trastornos hepáticos, puedes tener y sufrir de un tumor hepático, la piel se puede tornar amarillenta, puedes tener cambios hormonales como cambios en el humor, tu aspecto físico obviamente va a cambiar. En el caso de los hombres, se cuenta y se comenta el uso de los esteroides anabólicos en exceso, que reduce los testículos, pues esto es totalmente cierto. El incremento o el uso de sustancias de esteroides, andrógenos o testosterona, la testosterona la cual la produce el hombre, al ingresar más de la cantidad necesaria, pues esto hace que la producción de espermatozoides se reduzca y crea como consecuencia la reducción de los testículos. Considero que el uso de esteroides en la práctica deportiva en Venezuela, no constituye un problema legal, sin embargo, debería existir sanciones legales para el uso de ellas en algunas elecciones. No tengo mayor conocimiento de qué es lo que plantean las federaciones, pero hasta donde puedo saber, no hay un instrumento legal o no hay una sanción legal. ¿El consumo de esteroides en Venezuela en la práctica deportiva constituye un problema legal? ¿Por qué? Sí, sí constituye un problema legal porque pienso que en los deportes no se deberían suministrar ni se deberían utilizar el uso de esteroides o sustancias androgénicas o anabólicas, debido a que son atletas. Los atletas deberían tener un rendimiento físico igualitario, o sea, neutro. Nadie debería tener una ventaja por otra persona, a otra persona. ¿Qué quiere decir esto? Que los esteroides, obviamente, crean un conflicto en lo que es la ética de los atletas. Mi nombre es Andrea González, tengo 29 años, soy venezolana y soy licenciada en Comunicación Social.